... No unos pocos podemos disfrutar en vivo de un partido que será historia en el golf argentino. En Siempre Listo se vamos a mostrar absolutamente toda la intimidad de Enzo Francescoli, Cabrera, Romero y Diego Armando Maradona en un partido inolvidable. ¿Cómo va Diego? Un beso ante todo aquí para siempre y listos. ¿Momentos previos? ¿Acá? ¡Esa! No podía faltar esa con el día. No, no, después. Bueno, ¿ya estás para salir a la cancha a matar como cuando seguimos a jugar al fútbol? Esperemos, esperemos. Yo confío mucho en el pato para ganar. Bueno, este es un momento así muy emocionante. ¿Lo vivís con tensión o es un partido más amistoso y podés ser más relajado? No, yo puedo ganar. ¿Querés ser el número uno en el golf también? Yo juego, me divierto, eso no importa. ¿Qué partido, Diego, eh? Sí, pues mi amor es un partido en el fútbol que tocó, de poder estar en la mano. Y también, con el Vallahi en el fútbol que se está originando, con el juez, con ese camino. Esto en cuanto con el en el fútbol y en la cancha y de este modo, no precisamente jugando al fútbol, sino jugando al golf. ¿Cómo lo viviste? Nosotros sin vernos sabemos lo que pensamos, lo que sentimos uno por el otro, el respeto por eso de todas las cosas, y bueno, si hay una cancha de fin, una cancha de don, por cualquier otro lado, para arreglar esto que viene de creer, es el respeto y el camino que tenemos hace mucho tiempo. ¿Y volverás en algún momento a vivir nuevamente en la Argentina? Muchos argentinos nos lo estamos deseando. Arranco mucho. Arranco mucho, pero es muy difícil, es muy difícil. Así que bueno, es una manera que no es una que tiene, pero las cosas que pasan en mi país realmente me dan mucha boca y todo. Muchísimas gracias. De esta manera, Diego Armando Maradona se despide de acá del Club Gol Pilar después de haber jugado un partido increíble. En todo esto fue a beneficios de un montón de niños que lo están...